Le agarró una bronquiolitis, pero bueno, se le agregó y ahora está con una infección del hospital también. Está anestesiada completamente, está en terapia intensiva. ¿Está grave? Sí, está grave. Está grave, Jazmín. Y Jazmín, contra esta bronquiolitis, contanos el contexto de su familia. Digo, ¿dónde están viviendo ellos? Ellos viven ahí en Estados Unidos 326, en una casita precaria, que en estos momentos están necesitando ayuda. Tanto por el tema de que cuando salga Jazmín, ellos no están pasando condiciones buenas para poder llevar a una bebé en este problema que está pasando, ¿no? Y están pasando la mal, la verdad. ¿Con qué se calefacciona? Con un calaventor nada más. Es todo lo que tiene. Por eso nosotros pedíamos hablar, a ver si la gente nos podía ayudar para poder hacer bien el techo, para poder hacer el piso y una salamandra. Porque dicen que el aire del calaventor da aire húmedo y eso les hace mal a los chicos, pues están los otros dos chicos más también ahí. Y no es bien para Jazmín tampoco. Jazmín obviamente está en un lugar calefaccionado, bien, cuando le den el alta, ¿verdad? Sí, porque ahí están pasando mucha humedad y más con el frío es peor porque es toda la chapa y cae todo a la casa, ¿no? Buanda, justamente me decías que están pasando una situación difícil económicamente tu hija también, ¿verdad? La familia. Sí, la están pasando mal porque justo mi yerno, él trabaja para el día a día, pero bueno, ahora con este tema que él se tiene que quedar con los dos más chiquitos en la casa y mi hija acá en el hospital no tienen ni para comer, le falta, no tienen gas, ahora me hablaban, ¿viste? Que están pasando la difícil. Muy complicado, quien pueda colaborar además con pañales, porque están necesitando pañales para la gorda, para Jazmín. Sí, para Jazmín, sí, y el más chiquito Teo de dos y medio también todavía está usando pañales, sí. ¿Cómo pueden acercarlo? Y yo les doy mi número de teléfono que es 155-03-7340 o en la misma casa que está mi yerno, con lo que sea, que puedan ayudar para poder armar el techo, el piso que también es muy importante, una salamandra, después estábamos hablando, bueno, para hacer el baño, es todo, el baño no hay nada. No hay nada y está fuera de la casa. Está fuera y más con los más chiquitos que recién están empezando a tener que ir al baño, ¿no? Es complicadísimo para ellos también. Gracias.